Y vamos a conocer un poco más del trabajo y del proyecto encabezado por Catalina Plaza pero antes nosotros queremos ensalzar y felicitar a un artista, a un músico que ha estado otras veces en este escenario, en el plató aquí de Hora 25, acompañando y dirigiendo a otras agrupaciones estuvo con Dubo Pajarito, estuvo con Angelo Pierattini y además se acaba de llevar el premio Pulsar al mejor instrumentista del año en los premios Pulsar 2024 transmitidos por TVN la semana pasada así es que por eso les pido un gran aplauso para el guitarrista Martín Silva Permiso, permiso Oye, ya conocemos a Martín pero quiero que me presentes a tu banda Catalina Genial, tenemos aquí en la guitarra a Adrián Muñoz directamente de Maipú También vino Andrés Sí, también ha estado aquí a Esteban Pérez de Punta Arenas también Tenemos a nuestro percusionista Pablo Joaquín en las percusiones Está Gabriel Joffre y Martín Silva No puede faltar, Catalina Plaza me llama Catalina Plaza que lidera Catalina y las Bórdenas de Oro Oye, hay un circuito de gente joven, lo mencionaba también Manuel García recién en entrevista que está como volviendo a cultivar estos sonidos como el bolero, el folclore latinoamericano en un escenario en que está como la música urbana que parece que tuviera todo tomado ¿Cómo crees tú que se gesta este movimiento o moda o como lo quieran llamar por estos sonidos? Sí, es hermoso porque hay mucha gente que no se conoce tanto en el nicho de la música que está haciendo esto de levantar la música latinoamericana La verdad esto nació desde las ganas de aprender repertorio latinoamericano Yo no conocía a los chiquillos, los conocí cuando llegué a Santiago porque soy de Punta Arenas y al conocerlos dije, aquí está lo que me gusta también cantar porque cantaba otro tipo de música pero al momento de llegar a la música latinoamericana me di cuenta que es lo que quiero, ojalá, para siempre poder interpretar y cantar y también nace desde las ganas de poder compartirlo con la gente porque ya en las radios no se escucha esta música, o poco la verdad Y hay una etapa, siento, en el periodo aquí de la historia de Chile que esta música se dejó de escuchar entonces para nosotros igual es importante poder de alguna forma renovarla y llevarla a espacios donde no se estaba tocando esta música lo que sí quiero decir de que no somos pioneros de nada no estamos trayendo de nuevo el bolero a los espacios porque hay gente que lo hace hace mucho tiempo pero sí llevando a generaciones más jóvenes, eso sí que sí y siendo quizá un ejemplo para las personas que están empezando a incursionar en la música latinoamericana Buenísimo, pero igual me dio curiosidad, tú en Punta Arenas decías que cultivabas otro tipo de música, ¿qué cantabas? Ahí se canta harta, chacarera, chamamé, como ese tipo de folclor escuchaba Ah, pero igual tiene que ver como con el folclor de raíz Claro, pero igual me relacionaba con otras músicas Otras cosas, otro estilo, patagónicas Exacto Ya, y cuéntanos un poco sobre sus próximas presentaciones cómo la gente puede conocer el trabajo de Catalina y las Bordonas de Oro dónde lo pueden escuchar y todo eso Nos pueden escuchar en todas las plataformas existentes como Catalina y las Bordonas de Oro Es un nombre complejo, pero la gente se lo aprecia Pero está entero así como arroba Catalina y las Bordonas de Oro Eso es en las páginas, o sea, para escuchar música pero en Instagram estamos como Catalina Plaza por ahora Ahí es donde subimos toda la información de los eventos próximos Vamos a estar en Valparaíso, primera vez que nos vamos al puerto con todos los chiquillos ¿En serio? Hacer una noche de bolero El 21 de junio, comenzando el invierno quedan entradas disponibles por PortalDisc ¿Y dónde va a ser eso? Eso es en la Casa Cultura de Valparaíso, ex Piedra Feliz Qué lindo, podrían tocar en Cinsano algún día también, ¿no? También nos gustaría conocer por ella, sería genial Genial Sí, así que nos vamos al puerto ahí para la gente de la quinta región Excelente Vamos entonces con la segunda canción de Catalina y las Bordonas de Oro Esta es una composición del mexicano Rubén Fuentes Y se llama Escándalo, aquí en Hora 25 Genial Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo, dicen y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante, sin ver qué dirá Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Muy bien, muchas gracias, felicitaciones Catalina y las Bordonas de Oro Hasta aquí llega el programa de hoy, ahí estoy Hasta aquí llega el programa de hoy, pero no se preocupen porque hay más Catalina y las Bordonas de Oro En nuestro contenido especial para TVN Play No te pierdas la transmisión de Hora 25 en todas nuestras plataformas NTV y TVN Tampoco te puedes perder nuestro podcast Todos los jueves al aire a las 20 horas en nuestro canal de YouTube Y también por supuesto después en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, etc Hasta la próxima semana, que estén muy bien, chau Estás viendo el contenido especial de Hora 25 para TVN Play Y estamos con la música en vivo de Catalina y las Bordonas de Oro Martín, tú ya has estado varias veces pisando este escenario Me gustaría saber con qué otros artistas estás trabajando actualmente Y cómo recibiste también el premio al mejor instrumentista del año en los últimos pulsar Bueno, actualmente estoy trabajando con Duo Pajarito Con Ángelo Piratini, aparte de Catalina y las Bordonas de Oro Y con Mon Laferte, con quien vengo llegando de una gira Y me voy en unas tres semanas más de nuevo con ella Y sobre el premio, muy feliz, un honor Y también creo que un reconocimiento a todo este equipo de trabajo A toda una escena que se viene moviendo ya hace varios años Una escena joven que cultiva el bolero, el folclore ¿Hace cuánto más o menos crees tú? ¿Hace cuánto? O sea, nunca ha parado No, claro, pero... Pero esta escena joven, yo creo que hace unos seis, siete años que viene como pasando algo Qué bonito Y ahora ya en estos últimos años ya ha como subido bastante Excelente Bueno, felicitaciones Muchas gracias Catalina, tú también en los premios pulsar tuviste una participación muy destacada Participaste de un homenaje a Cecilia, la incomparable Junto a Paula Rivas y a Américo, nada más ni nada menos Vamos a escuchar justamente interpretada por ustedes una canción de Cecilia Que se llama Buendía Tristeza Así es Canción que no está registrada por ustedes en ninguna parte Claramente Entonces, ¿cuánto? Va a estar registrada aquí Mirá, en exclusiva para TV Play Está la primera El primer registro ¿Qué es lo que te produce la obra que dejó Cecilia y por qué han elegido esta canción? Elegimos esta canción porque la versión de Cecilia es como parecida a un tango Y tiene una... la melodía a mí me encanta Es una melodía igual no tan sencilla Por lo tanto, juega bastante con intervalos entretenidos Y la encuentro muy bonita Quisimos igual traer a este homenaje Un tema no tan conocido de Cecilia Para poder igual jugar como... con los clásicos de Cecilia Y también algo que está un poquito más escondido Y para nosotros fue hermoso poder homenajear a Cecilia Una gigante artista chilena Que revolucionó igual la escena musical femenina también Y traer como el bolero a la televisión igual fue genial A la gente le gustó mucho En los pulsar recibimos comentarios muy bonitos Y compartir con Américo y con Paula fue hermoso Cantantes muy buenos Sí, Paula estuvo acá también el año pasado con su banda Sí Y tienen mucho nivel vocal también Entonces es genial poder armar y ensamblar un homenaje así de bonito Y que haya salido bacán y que a la gente le haya gustado Y también traer a todos los chiquillos al lugar Claro que sí Que hacen que todo suene tan bonito Buenísimo Ya, pues entonces, buen día tristeza Buen día tristeza Es Catalina y las Bordonas de Oro para Hora 25 Vamos allá Buen día tristeza ¿Quién no ha sufrido la enorme ironía de dar todo por nada en la vida? Llena de lunas y de luceros Vivo la angustia de los recuerdos Buen día tristeza Amiga de mi gran melancolía Tú sabes quién era La vida, el sol y el cielo de mis tías Buen día tristeza Ayúdame a buscar A quién tenía Y qué nombre dice Los labios que en mis labios me mentían Cuéntale La angustia Y el horror de mi vivir Cuéntale La tristeza La tristeza Sin razón de mi existir Al no tener su amor Buen día tristeza Buen día tristeza Amiga de mi gran melancolía Tú sabes quién era La vida, el sol y el cielo de mis tías Cuéntale Cuéntale la angustia y el olor de mi vivir, cuéntale la triste sin razón de mi existir, al no tener su amor. Buen día, tristeza, amiga de mi gran melancolía, tú sabes quién era la vida, el sol y el cielo de mis tías. Tú sabes quién era la vida, el sol y el cielo de mis tías. ¡Gracias!